Hola amigos de Primo Perú TV, tengo el gran placer, es todo un honor para mí, estoy con el gran Rubén Amado, compositor argentina, ya está aquí en Perú y realmente qué honor, qué honor de conocerlo, mucho gusto. Igualmente Karen, ¿cómo estás? Coméntale al público más por qué estás aquí en Perú. Mira, vine a promocionar mi disco, mi último disco que se llama Confesiones Nocturnas, donde compuse las canciones y canté además y produje el disco. Pero ya sabes que mi trayectoria es como compositor, ¿no? Y que comencé con Luis Miguel en México, bueno no comencé con Luis Miguel en México, comencé con grupos argentinos y cantantes argentinos en la década del 70, con Sandro, con Los Bríos, Los Cuatro Soles, muchos artistas que acá se conocieron. Y después tengo una segunda etapa en México, a partir de Luis Miguel. Y después de Luis Miguel vinieron José José, Pablo Ruiz, Ángela Carrasco, Lupita D'Alessio Lucía Méndez y una lista larga. Dios mío, yo con todo eso ya me quedé muda. ¿Qué tal? Wow. Pero ¿cómo nació esto? ¿Cómo surgió? ¿Cómo te diste cuenta que naciste para ser compositor? Yo todavía no me doy cuenta que nací, que es distinto. Mira, a mí siempre me gustó la música. De chiquitito tenía una pasión por la música. Yo no pensaba que iba a ser compositor. Yo empecé siendo actor. Pero siempre me gustó más la música que la actuación. Y la realidad es que un día se me ocurrió cantar porque estaba vocalizando, precisamente porque no tenía buena adicción en el teatro. Y vocalizando con un profesor de canto, descubrí que podía cantar. Me gustó mucho la música. Seguí cantando y a partir de eso empecé a componer. Pero nunca me imaginé que me iba a pasar esto. Empecé a componer como un hobby. Y las primeras grabaciones, mi primera grabación se hizo en Colombia. Fui a cantar a un festival, el cual gané. Y en Colombia había un chico recién lanzado al mercado muy exitoso que se llama, todavía existe como cantante y es una primera figura, se llama Billy Pontoni. Él me grabó la primera canción de mi carrera. Y de ahí en adelante, bueno, me han grabado muchos artistas en Europa, en Japón. Tengo más de 300 canciones grabadas. Entonces, yo no imaginaba que iba a ser compositor y menos productor discográfico. Pero se fue dando eso. Pero tengo otra nueva etapa, donde soy escritor. Estuve escribiendo libros de cuentos. Coméntale más al público, está interesante eso. Bueno, siempre me gustó mucho escribir, más allá de la música. Y ya siendo grandecito dije, yo tengo que darme el gusto y que sea lo que Dios quiera, dijo Dios, y me puse a escribir. Y tengo dos libros terminados, creo que uno lo voy a editar aquí en febrero. Y sigo escribiendo, escribo cuentos, escribo poemas también, pero me gustan mucho los cuentos. Tengo un libro de poemas por ahí, pero lo tengo un poco relegado porque a mí me gustan los poemas, pero me gustan más los cuentos. Estoy más metido en eso. Mención a la del público, la lista de tus canciones. Uy, de las famosas por aquí, Uno más uno igual a dos enamorados, Directo al corazón, Recuerdos encadenados, La juventud de Luis Miguel, entre otras. De Pablo Ruiz, todo lo que habrás escuchado, Cachetada, Vos mamá, ella me ha besado, Orgullosa nena, mi chica ideal, Océano, Hawái, una lista interminable. De Sandro Mor en Buenos Aires, él, de Ángela Carrasco, Encadenado, José José, Piel de Azúcar, Condenado, Atrapado, él. Lupita D'Alicio también, Uno más uno igual a dos enamorados. Él, mi ama y yo le amo. La Orquesta de la Luz de Japón también, que es una orquesta de salsa, que acá se debe conocer la Orquesta de la Luz, que me grabó esta canción, Él, mi ama y yo le amo. Doushka en París, Miquel Don Alemois. Selena te grabó hace dos años antes que, dos años antes que Pablo Ruiz creó, Mamá. A la primera versión, claro, la primera versión de Mamá, ella me ha besado, es de Selena, que la conocemos a Selena. Me ha grabado La Mafia en los Estados Unidos, es un grupo muy famoso de allá. Me han grabado muchísimos artistas, que ahora no me acuerdo los nombres, porque son interminables, pero te estoy nombrando los más famosos, ¿no? Johnny Ray, Ray de la Paz, este... Acá me grabó Corazón Serrano una canción de los años 70, que yo me enteré hace poco, y que es muy famosa y la debes conocer. Se llama Mi corazón sufre por ti, pero ellos la grabaron como Mi corazón está llorándote. Mi corazón está llorándote, piensa en... Pero es una canción muy vieja mía, del año 76. Y acá fue un boom muy grande por Corazón Serrano. Y ahora estamos escribiendo cosas que... Bueno, estoy escribiendo, no, siempre escribí esas cosas, pero como que estoy dándole un poco más de espacio a los tangos que escribí en algún momento, al folclore y alguna canción criolla que estamos aquí viendo unos intérpretes. En tu carrera artística, ¿qué más crees que te falta por hacer? Todo. La verdad me falta todo. A mí me gustaría hacer mucho más. No sé si me va a dar el tiempo, pero sí. Yo creo que a mí lo que me falta escribir es la gran canción, la que a mí me guste. Porque al público le gustaron muchas, pero falta la que a mí me guste. Y me faltaría escribir una obra de teatro. O una buena novela, eso sí. Me gustaría escribir una buena novela. No telenovela, novela. Y aquí en Perú, de repente, ¿con alguien te has animado que de repente puedas llegar a hacer una obra? Acá en Perú me animo con todas, pero no me prestan atención a lo que vos... Hacer una obra aquí, ¿no? ¿Como actor, dices? O dirigir, o dramaturgo. No, dirigir yo no dirijo, pero dirigir obras no dirijo. No soy director de teatro, soy director, pero de grabaciones de discos productor, ¿no? Dirijo voces, produzco los discos. Acá voy a venir a cantar. Esa es mi idea. Y después, si algún osado me quiere para otra cosa, veremos cuál es la propuesta, ¿no? Pero sí me gustaría producir algún artista de aquí. No produje ningún artista peruano, nunca. Será motivo, será motivo. ¿Algo más para acotar? Bueno, les voy a contar que voy a estar aquí hasta el domingo 30, promocionando el disco Confesiones Nocturnas, que es un disco que tiene una idea musical que tiene que ver bastante con la música de los 50 y de los 60. Está hecho así, adrede. Yo no canto lo que escribo para otros artistas. Me veo un poco obligado en los shows a hacerlo, para que la gente... Porque la gente me lo pide, ¿no? Pero no canto esa música, canto otro tipo de música y mis canciones no tienen nada que ver con el repertorio de los demás artistas a los cuales yo las he inscrito, ¿no? Entonces estamos promocionando ese disco. Ese es el que queremos presentar aquí. Y no descarto la posibilidad a futuro de hacer un tubo con algún cantante de aquí, porque hay muy buenos cantantes en Perú. Que no se conocen mucho fuera de Perú, pero son muy buenos. Entonces es una de las ideas. Y después, al margen, cuando tengo tiempo, que a veces tengo tiempo, estoy recorriendo la ciudad que me encanta. Me encanta la comida de Perú. Y no lo digo para quedar bien esto, ¿eh? Mis amigos saben que me gusta. Me gusta la ciudad de Lima mucho. Me parece encantadora y mágica. Y no me mires así porque esta noche... No. Y ahí coordinamos por WhatsApp. Ok, listo. Y bueno, estoy, además del trabajo, estoy visitando la ciudad. Y estuve en la Sociedad de Autores también, revisando cosas. En Abday, donde nos atendieron muy bien. La gente es muy atenta, muy agradable. Y buscando información, porque hay cosas que están postergadas, ¿no? Pero se están partiendo bien. Tus compatriotas son buena gente. Lo sabemos. Pero aquí en Premium Perú TV, todo el mundo canta. Así que, por favor, Rubén Amado, hazme los honores. ¿Un poquito? No, por mí. Bueno, claro. Te canto dos compases de una canción de mi disco. Que dice... Cerca de ti se derriten mis manos. Cerca de ti se deshace el silencio. Ya está. Ay, Dios mío, ya yo me quedé enamorada. Dios mío, por favor, saludo a todos tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, les agradezco mucho este espacio que me dieron. Les mando un abrazo muy grande. Y espero que nos veamos a la brevedad. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.